El amigo de polo de Prince Harry ha hablado sobre el nuevo podcast de Meghan Markle. El jugador de polo argentino Nacho Figueras dijo que la duquesa de Sussex estaba trabajando duro en Arquetipes que se lanzó en Spotify el martes. Agregó que Meghan estaba abordando temas importantes en su esperado podcast mientras la felicitaba. Figueras hizo los comentarios después de un partido de polo benéfico en Aspen, Colorado, el jueves, al que la ex estrella de Suits no asistió. Punto punto. El polista dijo, ella siempre está ahí, tienen dos niños muy pequeños. También está trabajando muy duro en su podcast por el que quiero felicitarla. A veces el equipo tiene que dividirse para ir a trabajar, esa es la única razón por la que ella no está aquí, pero siempre está aquí en espíritu. Cuando se le preguntó si le gustaba su nuevo podcast, Figueras respondió, sí. Creo que tiene buenas intenciones, realmente quiere empoderar a las mujeres y atacar ciertos temas que creo que son importantes. Así que le deseo lo mejor y sé que a ella le importa hacer del mundo un lugar mejor. Meghan se unió a la tenista y amiga cercana Serena Williams para el primer episodio de su podcast. La pareja habla sobre el doble rasero al que se enfrentan las mujeres. Punto punto. Hablando sobre su propia experiencia, Meghan dice, no recuerdo haber sentido nunca personalmente la connotación negativa detrás de la palabra ambicioso hasta que comencé a salir con mi ahora esposo. Arqueta Ips, tiene como objetivo investigar, diseccionar y subvertir las etiquetas que intentan frenar a las mujeres, la duquesa dijo, yo sé un par de cosas sobre esas etiquetas. Mi esperanza es que mi propia experiencia vivida ayude a otras mujeres a abrirse. Mi esperanza es que mi propia experiencia vivida a las mujeres, la de las mujeres, la de las mujeres, la de las mujeres, la de las mujeres. Mi esperanza es que mi propia experiencia vivida a las mujeres, la de las mujeres. Mi esperanza es que mi propia experiencia vivida a las mujeres, la de las mujeres. Mi esperanza es que mi propia experiencia vivida a las mujeres, la de las mujeres. Mi esperanza es que mi propia experiencia vivida a las mujeres, la de las mujeres, la de las mujeres. Mi esperanza es que mi propia experiencia vivida a las mujeres, la de las mujeres, la de las mujeres. Mi esperanza es que mi propia experiencia vivida a las mujeres, la de las mujeres. Mi esperanza es que mi propia experiencia vivida a las mujeres, la de las mujeres, la de las mujeres. ¡Gracias!